Para los comerciantes del centro es positivo que se elegirle debidamente para tener el derecho de la legítima defensa ante cualquier evento delictivo. Buena propuesta, debido a que han pasado muchas situaciones y nosotros muchas veces nos sentimos desprotegidos, pero de alguna manera sí tiene que haber ciertas normas y ciertas reglas, o sea, bajo ciertas circunstancias. Pero sí la vemos de buena manera. Consideró positivo que la ley establezca hasta qué punto puede defenderse la gente sin correr riesgos legales. En ciertas circunstancias, porque también se puede prestar a ciertos abusos, o sea, la persona que tenga el arma debe tenerla registrada, debe tener capacitación, debe cumplir con ciertos reglamentos, no tener tampoco el arma a la vista, o sobre ciertas situaciones nada más, ¿verdad? Sobre todo en la casa, ya cuando uno está dentro de su hogar y entran, ya es en la noche y entra una persona y está dentro de nuestra casa, pues para defender las cosas nuestras, ¿verdad? Y más que todo, no tanto las cosas materiales, sino la vida de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestras familias. Con la cámara de Gerardo López Pará, que informó Eduardo Sarabia. ¡Gracias!